¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario Maker. Bueno, vamos como siempre a jugar vuestros niveles. Vamos a darle a explorar niveles. Y vamos a buscar ya el primero. Vale, que es de una buena amiga, de la ITR. Y bueno, a ver, aquí me dicen uno difícil, otro normal y otro fácil. Ella me recomienda el difícil, pero como estoy grabando y además con bastante poco tiempo, pues voy a ir al fácil, ¿vale? Porque ya sabéis que si no pierdo muchísimo tiempo y, hombre, tengo mucho que grabar. Entonces, bueno, de momento vamos a hacer este y luego puede que en otra vuelta, pues haga otros niveles. Vamos a ver. ¡Trampolín de la ITR! Vale, vale, este es fácil, ¿vale? Este es fácil, es fácil. Vale, me gusta eso. Vamos a jugar. A ver qué es esto. A ver qué tal es el nivel de la ITR. Madre mía, vale, soy Zelda. Vale, me parece que simplemente voy a tener que pasar por los trampolines. ¡Yuhu! ¡Madre! ¡Quiero pasar! ¡Por favor! ¡No! ¡No! A ver. ¡Madre mía, me estoy volviendo Tarumba! ¡Tarumba! Todos locos. ¡Uy, mira, pasé! ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Por favor! ¡Venga, va, va, va! ¡Que paso! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, pues sí, esto era muy sencillo. ¡Soy Zelda! ¡Y me he pasado el nivel! Vale, sí, era muy, muy fácil. Un poco maleante, pero muy fácil. Vale, eh... La ITR, eh... Puede que en... Otra ocasión... Me... Me... Vamos a darle la estrellita a la ITR. Me pase otros niveles de los que me has mandado, ¿vale? Me mandó tres, me fui al fácil... Porque estoy grabando, ¿vale? Pero bueno, la ITR puede hacer niveles súper difíciles. Que lo sé yo, que la conozco. Así que bueno, vamos al segundo nivel del día. Bueno, primer nivel del día superado bastante fácilmente. El nivel de Light. Maldito móvil. Vale. Un momentito, ¿eh? Que se me ha ido esto. Vale. Es un poco difícil, me dicen aquí. Bueno, pues para compensar. Vamos a ver. El siguiente nivel del día, que me dicen que es un poco difícil. Vamos a ver si realmente lo es o no. Buscando. Mar de la muerte. De Paola. Bueno, pues sí, parece bastante difícil. Vamos a... A intentarlo. Al menos. Que no se diga que no lo hemos intentado. Vale, es de estos de... No, sí, madre. Es que madre mía. Veo bloopers. Veo bus. Veo... Cuántas cosas. Habilidad. Lira. Habilidad. Es que si no te da una cosa, te da otra. Dios mío. Vale, hay que esperarse y... Pasad, asquerosos. ¡No! Dios, estaba frenando. Anda, mira, si tenemos una invitada especial. Hola. ¿Quieres jugar, Miku? Pasa, capullo. Jodines. Vale. Vale. Aquí vamos tranquilitos. Cuidado. Así. ¡Ah, no! Dios, la manqué. Pensaba que no me daba, eh. Que mal calculado ahí. Venga, va. Tranquila. Jolín. Es que... Dios, estoy ciega, tío. En serio. Estaba convencida de que pasaba, eh. A ver, vamos a ir con cuidadito. Ahí no me ha dado porque no ha querido, yo creo. Vale. Por aquí bien. A ver, despacín, eh. Despacito. Lira, cobarde. Sí, 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 sí. Prefiero ser una cobarde viva. Pasa rápido. Eso es. Guau, me estoy rayando mazo. ¡Ay, qué susto, leches! ¡No! Mierda. Voy a llorar. Ahí estaba claro. Venga, no pasa nada. Va, lira. Va. Que tú puedes. Venga. Quiero ver el final del nivel, al menos. ¡Hola a todos! Que no va. ¡Hola! ¡Hola! Te quitas. Gracias. Blooper. Yo tengo un amigo que esto se lo pasa con la gorra. Pero claro, yo no soy mi amigo. Los niveles de agua son muy trolls para mí. No es troll, ¿vale? Es... Un nivel de agua. Tío, a ver. O te mata el blooper o te matan las minas. Me niego a morir por el blooper. Te quitas. Gracias. Sí, por favor. Ahí. Ahí estamos. Qué gusto, iba a decir, qué gusto de esa parte fácil. Luego viene la difícil. Nada, tontuna mía. Es pasito, salto. Eso es. Te quitas. Gracias. En serio, ahí no me da porque no le da la gana, ¿eh? Y ahí se me han echarruscado los pelos del bigote. Vamos. Tío. Posok. Uy, ya pensé que moría ahí. ¿Se quita usted? ¿Se quita usted? Gracias. Me ha chumuscado los pelillos del bigote y los del culo también. Venga, Mario. Valor. Corran. Buah, es que al rato... Al rato me mareo mazo con las... ¡Vale! Vale. Vale. Y vale. Venga, que ya llego. Bueno, al final me lo pasé. No está mal. Bien. Buen nivel. Me dan partijar y todo. Me dan partijar. Vale, ya. Se acabó la partijar, ¿eh? Vale. Una estrellita para... Para Paola, que se la ha ganado. La verdad. Buen nivel. De acuerdo. Y siguiente, el tercero del día. Vamos a ver qué tal va. Que de momento vamos muy bien. Vamos a buscar el siguiente nivel. Aquí tenemos. Venga, pues vamos a ver. Un saludo para México, para Luis, que me pasa aquí niveles. Así que, bueno, vamos a intentar el primero, que dice que es bastante facilillo. Así que, pues bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Marion Troubal. En travel, o como se diga. En problemas. Luisito. Vamos a ver, Luisito, qué tal. Bueno, 22 intentos de 210 y me dice que es fácil. Yo voy a intentarlo. Ah, vale, que es... Joy, venga, festival. He sufrido el síndrome de Silkred. Tengo una estrella, soy Dios. Anda, que te mata. Que te den. No, en serio, que os den. Mucho y muy seguido, a todos. Soy monger, tío. Pero monger, monger, eh. ¡No, qué guarro! Qué imbécil soy. Más bien, más que qué guarro, qué imbécil. Venga, va. Tío, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a centrarnos, eh. No pasa nada, venga, tira. ¡No! Qué imbécil. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me da la nube y yo digo, ah, qué guay. ¿A qué molo? Ah, que vuelvo a molar. Eh, hola, o sea, a ver, por favor. Un poquito de seriedad. Ahora, jolines. Que sufro, vale. Me he quedado tu nube, te mato. Es que me caes mal, tú también. ¡Ah, qué guarro! Que no me tiréis miércoles. Sí, sí, pero te mato. Venga, que quiero pasar. Ah, ya estoy aquí. Ok. Vale, bueno, no, no era muy difícil, era normalito. Guay. A ver, realmente los Lakitu facilitan mucho porque vas haciendo de Lakitu en Lakitu y ala, y tiro porque me toca. Vale, una estrellita para Luisito. Muy bien. Y... Y vamos con el último nivel del día. A ver qué tal. A ver qué tal el último nivel del día. Bueno, este chico me dice que juega su nivel con Silkred, pero es que Silkred no puede venir a mis niveles porque tiene mucha faena con sus vídeos. Entonces él... Si acaso, pues luego ya se lo paso a Silkred y a ver si se lo consigue pasar él, ¿vale? Yo lo siento, pero es que, bueno, de hecho, Silkred no está en casa. Está trabajando. Venga, vamos a jugar el nivel de Julio. Ay, no se ha encontrado el nivel, pues no sé si lo jugaré con Silkred o lo jugaré con nadie. A ver si es que yo lo he puesto mal. Julio César, tu nivel que me dijiste, juegalo con Silkred, no existe. Si vuelves a crearlo y me lo vuelves a mandar, pues lo jugaré. Vale, vamos a ver. Vale, dificultad media. Media difícil, me dicen aquí, así que venga, vamos a ver si lo conseguimos superar. Me da bastante rabia cuando... Madre, cuántos ceros. Me da bastante rabia cuando hay un nivel que no puedo jugar porque lo quitan, pero bueno, vamos a ver. Vale, este sí, Kirby's Challenge, de Chris. Vamos a... Bueno, tengo... Espero que no estéis escuchando ruido, Miku. Me quedan en 10. Tengo a Miku por ahí haciendo loco. Bueno, vamos a jugar. Ven aquí. Ven. Ven. Ven, ayúdame, ven. Eso. No, pero... ¡Que me ayudes, que me ayudes! No, sí. ¡No! ¡Socorro! ¡Uy, soy Kirby! ¡Ay, socorrito! Vale, ya no soy Kirby. Ni Kirby ni nadie. En serio, socorrito. ¡Buuu! Vale, vamos a ver. Veamos. Este animal tiene sus cosas, ¿eh? Estáis viendo el intento bueno. Porque, bueno... O me mata una cosa o me mata la otra. Era una cuestión de elegir cómo quería morir. Al menos me dan la opción. ¡Baja leches! Que me empiezan a salir cosas de tubos. ¡No! Otra, por favor. Eso es. ¡Ay, Diosito! ¡No veo nada! ¡Llegué! No sé cómo, pero llegué. Vale. Bueno. Un poco surrealista. Porque no me he enterado del final ahí con la estrella. Pero guay. Me ha gustado. Vale, vamos a darle a la estrellita a Chris. Y chicos, este era el último nivel del día. Ya hemos jugado los cuatro de hoy. Los cuatro superados. Algunos muy fáciles, otros normalitos. Y bueno, hasta aquí por hoy. El próximo día volvemos con más niveles. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mama mía! ¡Mama mía! ¡Qué tonto eres, Luigi! ¡Luigi! ¿Te has vuelto a quedar dormido? Parece que está teniendo una pesadilla de campeonato.